Ay, cuáles cuáles 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 Guáles cuáles, Disney Guauá Al son ya el son Al son, oh 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 Lo llevas tú, lo llevo yo, lo llevas él Ay, cuarechiguara ¡Ay, Puerto Juárez! ¡Ay, Puerto Juárez! ¡Ay, Puerto Juárez! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, Puerto Juárez! ¡Alto ya el sol! ¡Ay, Puerto Juárez! 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 Ay, güey, güey Ay, güey, güey Ay, güey Ay, güey, güey